Ir a Almagro es viajar por el universo teatral, donde se funden la vanguardia con lo clásico, con muchas sorpresas visuales. En este reino de la escena, se ha coronado a una gran dama, Concha Velasco, convertida en una trágica y rebelde reina Juana, bajo la dirección de Gerardo Vera, y premiada este año por su trayectoria. Larga vida al teatro, larga vida a Almagro y larga vida a Concha Velasco. Y si Concha Velasco ocupa el trono, la Alcaldía de Zalamea es para Carmelo Gómez, en la piel de Pedro Crespo. La Compañía Nacional de Teatro Clásico tiene diez representaciones, hasta el domingo, con la obra de Calderón, que pone a sus personajes al límite de sus principios. Es una reflexión muy profunda sobre la justicia y sobre la necesidad que tiene un pueblo de organizarse para defenderse de los males que le acechan. Almagro tiene, además, sabor cervantino en esta edición. La compañía Mico Micón ha adaptado al teatro dos novelas ejemplares. Hoy, Cervantes a ritmo de rap. Y en la sección de barroco infantil, obras como Don Quijote en la patera, que conecta la realidad actual de los migrantes con el arte. Y como broche, La Celestina, encarnada por José Luis Gómez y el Teatro de la Abadía, que hoy hará subir varios grados la temperatura de la pasión, sus bellezas y miserias, sobre la escena en Almagro, que cumple ya su primera semana de festival.